Lo que ocurrió con Verano Azul es un experimento, ten en cuenta que Televisión Española sí hacía series de televisión, Cañas y Barro, Fortunata y Jacinta, que eran unos ladrillazos, estaban muy bien hechos pero eran tela de aburridos. Pero en ese sentido faltaba algo, nosotros veíamos series de televisión como por ejemplo Conocho Basta, La Casa de la Pradera y todas esas que nos gustaban mucho, pero nos contaban historias de otras culturas, de otras épocas y no nos sentíamos reflejados. Entonces Verano Azul viene a acopar un puesto precisamente de una serie familiar, de una serie que la gente se sintiera identificada. Así que cuando mandan a hacer toda esta serie y las traen aquí a Nerja, traen a un equipo prácticamente de ciento y pico personas, entre actores y técnicos, y entre los que se encontraba ya el chaval que iba a hacer el papel mío. Claro, tened en cuenta que estamos hablando de un chico que tenía siete u ocho años, no tendría más. De siete u ocho años, ojo, hacer una película no es como vemos muchas veces en otras películas que los actores parecen divos, que están sentados en divanes, que tienen asistentes que les abanican y que les traen cestas de frutas. No, ese no es así, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos ocho, diez y doce horas al día memorizando tochos de guion así de grandes, teniendo que actuar, bañándonos en invierno en el mar, estando horas bajo el sol, o sea, no es fácil, ¿de acuerdo? Y ese chaval seguramente a las dos o tres semanas les falló. O sea, ese resultado que dio en los castings en Madrid no daba el mismo resultado aquí, así que lo mandaron de vuelta para casa y aquí estaba todo el equipo sin poder grabar. Así que ellos tenían el catering, la comida todos los días, en el famoso chiringuito de Ayo, que es un chiringuito que hay en la playa burriana muy muy conocido y mi padre ha trabajado 19 años en ese chiringuito. Yo me he criado allí y fue el propio dueño del chiringuito el que le dice a Antonio Mercero, al director, al ver que no estaban grabando, oye, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, nos falta un chaval y tal, a ver si nos lo mandan de Madrid. Y ni corto ni pereceso le dijo que si andan buscando un chaval de estas características, que por qué no le hacen las pruebas del hijo de un camarero que tengo yo aquí, que este es muy espabilado. Este está criado aquí con los extraeros y este es muy espabilado, ¿no? Y además está atordido al sol, ya está negro, no lo tiene ni que pintar ni nada, tú ya lo pones ahí delante y ya listo, ¿no? Así que efectivamente yo recuerdo a mi padre venir con una hoja del guión para que yo me lo aprendiera porque al día siguiente me iban a hacer una prueba. Yo tenía cinco años, así que no podía leerme el guión yo solo, ¿me acuerdo? Así que mi padre me recitó ese guión una y otra vez hasta que yo memoricé cuáles eran las frases que tenía que decir. Y al final de la playa de Burriana, fíjate tú qué sitio para hacer un casting, me hicieron a mí las pruebas. Les gusté y así llegué yo a la serie. Así que es un rebote del destino. ¿Qué tenía yo que ver con el mundo del cine y de la interpretación? Nada. Yo era un chaval que me estaba criando ahí medio salvaje en las playas de merca y esto, este circo de televisión española, el que llegó a mi mundo. Y de ese rebote de casualidad y, como digo, que esas cosas ya no pasan, pues llegué yo a la serie de televisión. Así que lo que nadie se imaginaba es que se trataba de un papel principal. Lo que creíamos que era una participación puntual y ya está. Así que imagínate la cara de sorpresa cuando el director dijo, no, no, se trata de uno de los papeles principales. Sobre todo la sorpresa para mi padre, que se tiró toda la noche para que me aprendiera una hoja del guión. Cuando le dieron los 20 capítulos, empezó a fumar entonces, me parece. 18 meses, noche tras noche, estuvo mi padre recitándome los guiones. Yo no llevaba guión al rodaje. ¿Para qué? Si no sabía leerlo. Así que en realidad lo llevaba todo memorizado. Y así, como te digo, es como llego yo a la serie. Un rebote del destino, una casualidad que me hizo pasar por una experiencia increíble.